Aquí mi bueno y mi bueno comentando desde mi habitación gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Rainbow Six y como no volvemos con la serie que bueno más apoyo tiene generalmente en el canal que es el cazando mitos en este caso es un cazando mitos un especial con Melusi y con Ace aunque os spoileré un poco de que todos los mitos de momento han sido con Melusi y otros agentes no hemos hecho ninguno con Ace en el día de hoy pero no os preocupéis porque podéis dejar en los comentarios dos mitos que queréis que salgan para el próximo vídeo así que nada los más votados los que más gusten y los que no hayamos hecho todavía serán los que salgan en el próximo vídeo así que os animo a dejar vuestro comentario pues para que salgáis en el próximo vídeo vaya así que nada espero que os muere un montonazo todo el tema de bueno de este cazando mitos los mitos que hemos trabajado hay algunos un poco sencillos otros un poco más rebuscados y yo creo que han quedado bastante bastante bien así que nada sin más dilación os dejo con este pedazo de cazando mitos ya estamos por aquí chicos chicas ojo que es el nuevo mapa de casa esto ya no va a volver a ser lo mismo a partir de este parche y bueno por ahí tenemos al señor Enrique que ahora se llama Doctor My Corona ya sabéis los que estéis en streaming ya lo sabéis y los que no pues ya os habéis enterado ahí está hola espera hemos hecho una cosa que es para que Enrique salude en bucle fijaros eh escuchad 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 bueno ya está bien vamos si queréis más saludos a los directos tenéis infinitos saludos a Enrique eh vamos con bueno con los mitos en cuestión ok primer mito de Sahu el real dice lo siguiente puede la alarma de los defensores detectar a knock con su habilidad pues vamos a hacer la prueba y bueno por cierto mencionar que el señor Enrique está muy a disgusto con su sueldo porque no le pago así que ha decidido que va a hablar poco en este en este cazando mitos ha dicho pues ahora como castigo hablo poco así que bueno lo tendremos en cuenta vamos a ver si abrimos el caz vale es otra opción pues nada vamos a poner por si quieres una alarma yo que sé por ahí mismo donde tú veas vale ahí está bien ha puesto Enrique entonces la alarma ahí entonces bueno si yo paso normal la alarma pita ahí veis que me sale de este suena todo el rollo me estoy llevando la ropa sin pagar pero si me activo la habilidad sigue gritando así que knock sigue sin valer por absolutamente nada como siempre knock inútil así que nada vamos pues con el siguiente mito vaya face pantas loco en la pared vale el siguiente mito del señor Crash Coot de Crash Bandicoot dice lo siguiente si estás con Twitch y disparas a la cámara de maestro con el drone después maestro recoge esa cámara y la vuelve a desplegar esta estará dañada perdón no sé ya ni leer pues es un mito bastante interesante la verdad es que es un mito lo hicimos el otro día con la Frost por así decirlo y la verdad es que se puede probar con maestro se podría probar también con los castles y demás entonces nada vamos a hacer la prueba madre mía Enrique Elite Twitch este chico vive montado en el dólar por supuesto y luego dice que no le pago bueno ahí está si si disimula cuando quieras dale vale me rompe la cámara yo cojo y la vuelvo a poner bueno no sé si estaré claro espérate que a lo mejor le estoy poniendo la segunda espera le voy a poner las dos pero en un principio parece que sí que resucita por así decirlo la cámara ahí está y si 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 la recoloca como nueva madre mía torretas infinitas que tiene el maestro fíjate tú que cosas vale pues ahí está oye bastante interesante por cierto maestro tiene que no lo mencioné en el último vídeo ya que estamos aquí tiene esta escopeta que ahora la han cambiado y es de es de posta es como la de CAID o sea que de hecho fijaros si Enrique está aquí y yo me voy pues bien lejos ponte lejos Enrique ahí en este ángulo fijaros que esta escopeta ahora al ser de posta le arranca la cabeza a un tiro ojito eh ojito con la escopeta nueva del maestro bueno vamos con el siguiente mito mito del señor Darkhand 4000 que dice lo siguiente bueno es un doble mito vale es un 2x1 de hecho este mito lo fabeamos el otro día en directo que estuvimos viendo los mitos en directo y decidimos coger este dice lo siguiente si la mano sube por una trampilla cuando la vez que la está reforzando atraviesa el refuerzo interesante mito y luego segundo mito si Amaru sube por una trampilla y hay alguien encima este bueno de esta lo matará ya sabéis que Amaru si entra por una ventana y hay alguien detrás de la ventana lo mata entonces ocurrirá lo mismo si está en una hatch se caerá para abajo le pegará una patada karateka en la boca pues vamos a verlo y también vamos a ver que pasa si se está reforzando entonces bueno no sé donde hay trampillas ahora mismo en este mapa vamos bueno aquí hay una la de escaleras si esa de ahí vale ehm tal, tienes que reforzar ok, espérate espera uno que te escuche vale ehm a ver vale, empieza a reforzar no deja no deja no me deja y se suelta así ¿no? sí y te caes vale pues nada mientras en el momento que empiezan a reforzarla no se puede hacer nada y vamos a probar a ver si te puedo pegar una patada karateka ponte rollo pues yo creo que aquí ¿no? en plan justo aquí un poquito en plan pero encima de la trampilla diría yo ¿no? un poco ahí vale por donde por aquí bajamos y vamos a ver si matamos al enrique de una patada karateka ahí va y no te intercambio el sitio ¿no? o sea que no vamos a probar en esta también a ver por si acaso ponte si ponte en lugar de la ponerte encima si ponte como al borde ¿sabes? vamos allá antes de rotar vamos por aquí que tardamos mucho menos como suenan las flashes de este juego vale voy para allá ¿y te atravieso? ¿por qué estás mirando al techo? ¿estabas mirando al techo? ¿no? a ver mírame igual es un fallo ¿por qué maestro mira al techo tío? ah ¿por qué? a ver coge el arma ah porque inclina la cabeza con el arma pero claro la torreta como que se pone erguido y está como mirando al techo no sé por qué con los ojos bueno pues nada mito bueno vamos a hacerlo bien mito cazado no mito resuelto y vamos con el siguiente Miguel Fernández Mico nos manda este cuarto mito que dice lo siguiente el mito que se me ha ocurrido es que si Banshee de Malusi ralentiza a la Maru mientras está en el aire grande mi vuelo pues muchas gracias por ese mito y muy grande tú Miguel y nada vamos a hacer la prueba que no sé dónde podamos hacer balcón de baño no no el otro el nuevo balcón ah el nuevo balcón vale voy para allá me rompo la pizarra a ver mmm ¿dónde está eso? ok a ver a ver voy a poner todas para que sea más cachondeo voy a poner eh no espera voy a oh mierda mierda espera ah mierda 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 pero vamos a moverlas de posición que se me ha ocurrido otra cosa que podría ser más efectivo que luego hay veces que la liamos con los mitos vale vamos a usar mejor este lado del balcón a ver voy a poner una aquí uy te ha afectado ¿no? hay un poco pegando la concha voy a poner puedo ponerlo aquí no voy a ponerlo aquí madre mía lo ha anclado un puñetazo soy yo poniendo clavos y vamos a poner otro aquí ahí vale entonces este te va a aceptar en cuanto se active vale y a ver usar el gancho a ver si se calla o no se calla en cuanto subes o sea que no no eh no va a ser que no va a ser va a ser que no Enrique va a ser que no bueno pues nada mito mito resuelto que afecta eh vas todo borracha así que nada mito resuelto vamos con el siguiente último mito del señor RussellGamer24 dice lo siguiente si pones un artilugio de melusi en una trampilla y rompes la trampilla se rompe o sigue funcionando en el piso de abajo saludame pues un saludito para RussellGamer que nos deja este perfectísimo mito y nada vamos pues vamos a hacer la prueba por donde se entra en esta casa no me se las entradas todavía por aquí vale accedemos la verdad es que este mapa si no lo van a meter en rankers yo personalmente no me lo voy a aprender porque un poco tontería la verdad eh ahí te veo te veo ok vale pone Enrique es un maluma madre mía se rompe no cae para abajo interesante y si a ver pues lo en plan rollo es que se lo va a cargar 100% correcto y si lo pones rollo aquí en este agujero si y yo hago así a ver yo creo que que se va a ir a la chingada pero bueno se va a la chingada vale pues ya están ahí todos los mitos resuertos Maluma que te ha parecido muy bueno muy bueno si 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 bueno Enrique se va así que nada espero que os haya molado mucho este cazando mitos y nos vemos gentecilla en el siguiente chao chao